Soy de una tierra hermosa, de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz, morochas, miel, mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nidos volaban tras de mí, aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy perdido y a mi nostalgia, le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a vos, vos le darás mi alma de argentino y de canto. Mi casa es donde canto, porque aprendí a escuchar. En la voz de Dios que afina en cualquier lugar. En coste, allí en las plazas y en las cocinas. Al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta danza un día me espera la vejez, y a mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin, con dos gargantas a mi agonía, le cantaré la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a vos, vos le darás mi alma de argentino y de canto.